qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo del horario del país del lugar donde estés mirando gracias por ver este vídeo si estás en youtube te invito a que te suscribas a mi canal aquí en la parte de abajo y activa la campanita para que estés pendiente de las notificaciones si estás en biuli te invito a que me sigas en mi canal también te lo dejo aquí en la parte de abajo si estás en steemit te invito a que me sigas en esta maravillosa red también en la que se gana por publicar aquí te dejo el enlace en la parte de abajo y si estás en facebook te invito a que sigas en el enlace de este vídeo de su publicación en la página de mi sueldo línea para que le des un me gusta y estés pendiente de las novedades ahora sí vamos a comenzar con el vídeo hoy te quiero mostrar cinco plataformas que ya he estado compartiendo por ahí en mis vídeos anteriores y quisiera hacer pues un pequeño repaso por estas cinco que son de las que yo considero que están funcionando mejor de todas las que hemos revisado las otras también están funcionando y voy a hacer un vídeo exclusivo para las otras ahora te voy a retomar cinco nada más las que considero más buenas con más proyección y estaré haciendo otro vídeo con las otras para ver pues cómo van cómo van evolucionando no la primera que te quiero mostrar es biuli biuli se está convirtiendo en la reina de la psico actualmente sigue regalando todavía si no se ha aprovechado aprovecha lo está regalando 50 monedas por registrarte así es que está regalando 50 monedas por registrarte 50 monedas por invitar amigos y aparte se está regalando monedas por ver vídeos por subir vídeos por darle like a los vídeos y por comentar no entonces es una excelente plataforma actualmente cada moneda de las que regala esta plataforma cuesta aquí tenemos la página de hoy marca acá vamos a actualizarla para que veas ahí está la moneda biuli actualmente cuesta 0.07 acaba de bajar era 0.08 ahorita si te fijaste acá bajar a 0.07 pero el aumento que ha tenido pues es impresionante si podemos ver aquí la gráfica no estaba 0.02 0.04 0.06 llegó a 0.08 y ahorita pues un bajoncito a 0.07 pero esto nos indica pues es posible todavía que baje no incluso es posible que baje un poquito más pero esto nos indica pues que la moneda está 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 creciendo muy rápido pues no está creciendo muy rápido y nosotros tenemos la oportunidad de conseguirla de forma completamente gratis yo actualmente tengo bueno antes de entrar a mi cuenta quisiera de cierto cómo registrarte aquí debajo te dejo el enlace dice en el asia biuli dale click al enlace este apóyame si te pido ahí que me apoyes porque yo me gano 50 monedas y tú te registras conmigo y este pues te agradecería no el detalle entonces dale click el enlace que te dejo aquí en la parte de abajo y te va a llevar a esta página aquí pon tu nombre tu correo tu contraseña y repites tu contraseña activa ser no soy un robot y le hace enviar cuando le des enviar te va a enviar un mensaje un correo para que verifique es tu cuenta tu bandeja de entrada es importante que vayas a tu a tu correo y encuentres ese enlace que te manda biuli y le es ahí confirmar cuenta para que pues para que te confirme no cuando usted cuando le desca confirmar tu cuenta yo vuestra yo voy a entrar cuando le des cuenta cuando le des a activar tu cuenta te va a enviar a ti directamente a esta parte vas a llegar a una parte como esta aquí pues tienes que llenar tu foto poner tus datos de donde eres tu teléfono tu edad y eso no y aquí tienes que seleccionar tres categorías que sean de tu preferencia si es tú si tu interés pues son por la fotografía por lo natural en fin pues seleccionar cuando menos tres no tres cajoncitos de estos dependiendo de tus intereses una vez que lo haga le hace enviar y estarás no ya estarás terminando tú lo que es tu registro yo actualmente tengo 143 143 monedas si te fijas aquí ya tengo 11 dólares yo tenía otra cuenta que te voy a hacer un paréntesis yo tenía una recomendación yo tenía otra cuenta que en la que ya tenía más de 700 dólares incluso llegué casi llegar los mil ya había subido un vídeo ahí que tenía 700 pero llegué casi a los mil a las mil monedas pero pues me tuvo un problemita por ahí y me las me las me las quitaron o incluso este decidí mejor dejar la otra cuenta de hacer una cuenta nueva te pasó el tip de éste no trates de hacerte varias cuentas en tu misma casa porque puede pasar eso no aquí en el domicilio pues había varias personas y todos decimos cuentas y parece que hubo un problemita por ahí entonces me quitaron a mí mis monedas que tenía entonces te recomiendo eso pues no de que de que hagas una sola cuenta no trates de hacer varias cuentas en tu mismo domicilio en la misma computadora porque puedes llegar a perderlas así que es un tip ahí que te paso pero en fin bueno y esta es una cuenta nueva tengo 143 ahorita tengo 11 dólares te digo es nueva completamente y aquí tengo lo que es mi balance de cuando yo me registré con mi cuenta que me dieron 150 he estado recibiendo si te fijas estado recibiendo varias varias moneditas que dice que son por vídeo esto pienso yo que es porque al hacer mi canal pues activé la casilla que decía que permitía que pusieran publicidad en mis vídeos es como youtube nada más que aquí pues me pagan con moneditas si te fijas aquí recibe 333333 seguramente porque la plataforma pone publicidad en mis vídeos pues no entonces yo recuerdo que mire un vídeo en una publicidad y aquí recibí menos si te fijas es por por ver vídeo recibí casi una moneda aquí también aquí también casi una aquí una moneda y media pero acá son tres monedas y dos y dos y tres monedas y feria pues no yo pienso que esto es porque apareció publicidad en los vídeos ya que no vio y estas son porque yo mire unos vídeos una publicidad en algunos vídeos de algunos de mis a las personas que yo sigo entonces aquí tengo 50 y te fijas por una persona que se registró con mi enlace entonces pues estoy empezando de nuevo pues no pero si te fijas el hecho de que yo haya perdido la cuenta en la que tenía casi mil monedas pues no 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 por eso yo dejé de volver a hacerlo pues no yo creo en este proyecto y como te digo o sea está está funcionando muy bien aquí en la gráfica lo dicen la moneda ya está gente que la está comprando está vendiendo tiene un precio y va aumentando muy rápido y tenemos pues como te digo la manera de conseguir las gratis aquí lo que tienes que hacer es pues interactuar con la plataforma no compartir tu enlace tú no se lo vas a encontrar en esta parte de aquí aquí lo vas a tener por cada persona que se registre contigo pues tú vas a tener 50 monedas más y subir vídeos crearte un canal aquí están mis canales tú crearte un canal este en el caso pues en mi sueldo en línea y subir vídeos no yo aquí estado subiendo vídeos nuevamente los mismos que ya tenía y la gente pues ahí los mira los los comenta y eso no y tú lo que tienes que hacer es pues eso no ver vídeos comentar vídeos seguir a personas que sean de tu interés el tema que sea de tu interés comentarlos pues en fin interactuar yo pienso que lo vale las monedas que nos están esté regalando por estar en esta plataforma lo bien lo vale ahorita si ahorita vale 0.07 pero con el potencial que tiene esta plataforma estas monedas pueden llegar a valer fácil 2 3 4 5 100 mil dólares en un futuro no entonces la idea es como siempre se los he dicho es conseguirlas y lograr tener la más que podamos ahorita les están regalando y hay que aprovecharlas entonces amigo esta es la que yo considero la principal la que nos va a dar muy buenas muy buenos de este muy buenas ganancias en unos meses entonces te la dejo te dejo el enlace aquí de abajo apóyame con tu registro este y vamos ganando con esta plataforma yo estaré subiendo vídeos de novedades que es que vayamos teniendo aquí no entonces eso es viuli esa es la primera la segunda que te quiero mostrar se llama wc x estará quedan 36 días en el caso de violín no tiene una fecha límite este estamos a 12 de enero de 2018 y está regalando las 50 monedas no sé en qué fecha vaya a saber el vídeo y esto ahora se está regalando pero creo que tiene bastante va a tener bastante tiempo que las va a regalar en el caso de wc x que es esto va a ser una casa de cambio que está teniendo este muchos comentarios con gente que sabe del tema de qué puede que por sus bajos costos va a ser una casa de cambio que se le ve también muy buen futuro creo ya está la casa de cambio de la plataforma que va a funcionar como como casa de cambio ya está ya hay gente que es que la aprobado ha hecho ha hecho pruebas en esta plataforma y se le ve se le ve un buen proyecto no ésta está regalando 50 monedas también 50 wc x este no más por tu registro aquí lo único que tienes que hacer es poner tu registro tu correo electrónico y generar una contraseña y registrarte no también te va a mandar un correo de verificación a tu cuenta para que vayas ahí y le des ahí verificar tu correo no tienes 36 días te repito estamos a 12 de enero del 2018 tienes 36 días cuando tú entres que veas este vídeo y le des el enlace de abajo entre es pues ya vas a ver aquí cuántos días te quedan o si todavía está regalando incluso si tú ya cuando termine esto ahí te va a decir si tú ya está regalando estas 50 monedas entonces regístrate regístrate aquí debajo te dejo el enlace este también tiene este un programa de referencia cuando invitas amigos pues te regala 50 monedas más por cada amigo que se registra con tu enlace así es que igual de buena manera pues si me quieres apoyar con tu registro aquí te dejo el enlace en la parte de abajo no vamos a entrar con mi cuenta para que veas el balance que yo tengo no tengo ningún problema con mostrarte lo vamos a ver a esta mira yo acabo de entrar hay 45 personas que se han registrado tengo 2300 monedas yo me registré me dieron 50 pero con las personas que me han apoyado con su registro yo ya tengo 2300 monedas no entonces pues te invito a aprovechar tienes todavía 36 días para registrarte y para invitar amigos y lograr conseguir un buen número de monedas no esta plataforma vamos a hablar mucho de ella en un futuro ya que ya que esté en línea y vas a ver que no va a dar muy buenas ganancias entonces pues te dejo amigo en el enlace aprovecha la adelante con ella la siguiente que te quiero mostrar es pues una red social esta también ya tiene un contador tiene 30 y 31 días a la fecha de que estoy grabando este vídeo 31 días y esto pues es una red social no ya hemos hablado mucho de ella en mis vídeos anteriores es una red social que lo que pretende es compartir las ganancias de publicidad con los miembros de la red entonces ya parte ahí habla del tema de la de la privacidad de la información pues no entonces tiene 31 días para finalizar y te regala está también 50 monedas esta estaba regalando 100 dejó de suspendió por unos días y luego bajó a 50 no ahorita ya está regalando 50 monedas que se llaman sat que también a esta plataforma se le mira también muy muy buen muy buen muy buen proyecto por el hecho de que va a compartir las ganancias de publicidad con sus miembros entonces está pues al igual te dejo el correo te dejo el enlace aquí debajo aquí no más tienes que poner tu email repetir tu email tu password y repetir tus power y activar el captcha y te va a enviar un mensaje también con un con un link de verificación de tu cuenta pues para que lo verifique es no una vez que lo verifique es ya podrás iniciar sesión vamos a entrar aquí a la milla para que veas lo que llevamos hasta ahorita ahí estamos entrando y ahí está no tengo 40 personas que se han registrado conmigo y tengo tres mil trescientas cincuenta monedas que ya me ha ganado por referir amigos no aquí tienes tu enlace aquí lo vas a encontrar para que pues para que también hagas lo mismo no a la idea es que consigues tus 50 pero pues podemos conseguir más si invitamos a nuestros amigos comenten a tus amigos de la plataforma este para que tenga también sus ganancias y igual también tú tengas tus 50 moneditas ahí por hacerlos por invitarlos pues no por compartirles este proyecto este es tu enlace tienes que compartirlo este igual por ahí estaremos haciendo vídeos cuando ya finalice y vamos a ver cómo sacar las monedas como pasarlas a la billetera y todo eso ahorita lo que tenemos que hacer es pues lograr conseguir las gratuitas y lograr conseguir las más que podamos en este caso pues yo tengo 40 personas y tengo tres mil trescientas cincuenta monedas espero me apoyes con tu registro pues para lograr la más que pueda bien esa era la otra ahí te dejo el enlace en la parte de abajo la otra que te quiero mostrar se llama acción con esta te regala mil monedas y esta tiene hasta el primero de marzo del 2018 tienes un poquito más de tiempo pero igual este aprovecha la de ya porque entre más tiempo tengas para conseguir amigos pues más monedas vas a ganar no esta pretende ser una especie de mercado de los negocios van a poder publicar sus productos aquí tenemos de hecho ya algo de lo que se está sería algo así no en lo que los negocios van a poder publicar sus mergers sus mergers sus sus pues sus productos sus servicios y la gente va a poder adquirirlos a través de la moneda a través de action coin entonces algo así como mercado libre o ebay o esas páginas pero esta va a funcionar con cripto moneda entonces está regalando mil monedas este mil monedas por registrarte y te regala mil monedas por amigos tuyos que se registren entonces ahorita lo que pretende te digo es ser una especie de mercado de productos de negocios pero pretenden llevar la moneda pues a lo que eres la cripto la cripto moneda lo que es el sistema de bloque incluirla en el modo con market cap y así como la son todas las monedas pues no y ésta tiene un valor de un dólar una action coin vale un dólar si pretende que salga a un dólar cuando cuando el marzo el primero de marzo de 2018 entonces si te están regalando mil pues automáticamente tienes mil no entonces y si esta moneda este producto este servicio este este proyecto llega a funcionar como si tiene pensado y la moneda llega a valer más de un dólar dos tres cuatro cinco dólares diez y por qué no mil dólares y tú tienes mil monedas en un futuro no sabemos qué futuro no sabemos cuánto tiempo pero se puede puede llegar a suceder pues éste tú ya tienes asegurado una muy buena cantidad de dinero no vamos a ver en mi caso para que veas este como te digo no tengo ningún problema en compartirte vamos a regresar no tengo ningún problema en compartirte lo que es mi cuenta para que veas este pues el resultado no de lo que es de lo que es estar compartiendo ese tipo de plataformas no aquí estamos entrando lo que es mi cuenta aquí estamos si te fijas yo ya tengo mi balance veintiocho mil setecientos cuarenta monedas o acción con uno aquí está las referencias no está te da 10 si te fijas aquí dice te da 10 acción por cada persona que le dé clic al enlace si la persona nomás le da clic el enlace pero no se registra tú de todas maneras ganas 10 monedas si aparte de registrar si aparte de visitar la enlace darle clic se registra la persona pues ya tienes mil no te dan mil por visita y dan 10 por visita y mil por el registro cuando se registra no entonces te imaginas si esta moneda llegara a valer este un dólar cuando sabe que primero de marzo en el primero de marzo sale el proyecto cuando ya esté funcionando al cien por ciento llega a valer un dólar y en el futuro que esta moneda este entre a las casas de cambio como cualquier cripto moneda lo está haciendo este pues ya tengo en mi caso 28 mil monedas ahí que en tu caso si te registras obtendrás mil y si haces lo mismo que yo de invitar amigos pues tendrás una cantidad como esta o más incluso no pareciera mucho pero si te fijas en realidad son 28 personas nada más las que se han registrado prácticamente porque son mil por cada persona entonces pareciera que se ha registrado muchas pero en realidad son 28 nada más entonces para conseguir tu enlace en esta plataforma te vas aquí donde dice esta parte de te vas hasta el final cuando ya te logues te vas hasta el final y en esta parte vas a encontrar esta área de afiliación entonces aquí vas a encontrar lo que es tu enlace no que sería este compartirlo aquí te dejo el mío en la parte de abajo te digo para para pues para que me apoyes con tu registro pero este será aquí encontrarás pues el tuyo no así es que vivo estas cinco plataformas pues te la quería quería darles un repaso si eres nuevo si eres nuevo en la si eres nuevo y está viendo este vídeo aprovecharlas que ya tienes tiempo aprovechar hasta recomiendo mucho billy este peor la 5 de te la recomiendo pero billy es la reina yo le digo que es la reina de las icono ahorita de la ya no es 5 de las de la reina de las de las criptomonedas nuevas que han estado saliendo no le apuesto mucho a esta te la recomiendo mucho y te voy a dejar aquí en la parte de abajo el enlace que ya te comenté al inicio que es este donde estaré publicando si te fijas aquí están las que ya te comenté pero hay otras también que le voy a tocar en otro vídeo para no ser tan largo este te las dejo por ahí y cada una tiene pues en qué consiste no entonces amigo pues ahí te dejo el material aprovecha lo cualquier duda pues ahí ahí me puedes contactar mándame un inbox por ahí este a mi facebook o aquí mismo en la página de youtube si me está bien youtube o aquí en billy si me está viendo en billy o por aquí por este si me está bien en este menú aquí te voy a dejar este 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 anuncio de la red este mit que es una red donde se gana dinero por publicar le estoy usando soy nuevo la estoy usando te la recomiendo si la quieres ver no igual te dejo este este anuncio de de una casa de cambio que se llama q coin que pues es una casa de cambio que está de la que se está hablando mucho en este mundo de las criptomonedas para que puedas comprar y vender monedas no entonces son dos todos anuncios ahí muy interesantes así es que amigo ahí está este quise hacer este billeto así con estas cinco criptomonedas que 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 no van a dar a ganar mucho dinero en unos meses y este pues quise terminar de compartir telas no les vamos a dar el seguimiento correspondiente a conforme vayamos avanzando con ellas así es que chau chau y nos vemos pronto